Música Estamos en Archena, en Servimur y estamos aquí porque como bien viste en la última noticia de una junta de gobierno en el ayuntamiento decían que por 7 euros te podías ir a Benidorm y volver no nos lo terminamos de creer y hemos venido a comprobar si es verdad así que seguidnos a ver si por 7 euros te vas a Benidorm y vuelves, vamos Música Música Porque estamos aquí dentro en Servimur y con la suerte de que también tenemos aquí al concejal Mario Alcaraz y a la persona que gestiona los viajes Buenas tardes Bueno Mario, buenas tardes Hemos venido para de verdad comprobar que por 7 euros va y vienes a Benidorm Sí, bueno, es una iniciativa que tuvimos a través del carnet joven en este caso con la empresa Servimur y la verdad es que un precio muy económico por 10 euros puedes ir y venir a Benidorm y en este caso si tienes el carnet joven por 7 euros Bueno, ya me he encontrado una primera tienes que tener el carnet joven Sí, eso es un requisito indispensable sobre todo para dinamizar a la gente joven a que salga en verano a un precio muy económico ¿Qué haces para tener el carnet joven? Bueno, pues simplemente vas al espacio joven y ahí te dan toda la información necesaria para obtenerlo pero bueno, rellenando una ficha simple es muy sencillo Mario, esta iniciativa ¿por qué se hace tan barata? Sobre todo para la gente que va destinado son jóvenes que normalmente tienen pocos recursos económicos y les facilitamos la salida en verano que son vacaciones y también se las merecen Bueno, o sea, podemos confirmar que son 7 euros Sí, sí, seguro Luego salen 7 euros te hacemos el carnet joven también a ti, Manolo y ya lo tenemos todo Carne joven y todo Qué bien suena, ¿eh? Pero me lo voy a hacer, ¿eh? Buenas tardes Buenas tardes A ver, cuéntanos los detalles de lo que habéis hecho aquí con el ayuntamiento porque esto es una es una iniciativa pública y privada Sí Pues sale todos los domingos de julio y de agosto y sale a las 8 de la mañana desde la puerta del Miguel Medina y regresa desde Benidorm a las 7 de la tarde Pueden ir a la playa a Terra Mítica y a Cualandia Pueden comprar solamente lo que es el autobús o pueden comprarnos también aquí en Servimus la entrada a Terra Mítica por 34 euros y a Cualandia por 31 ¿Pero no perdéis dinero con ese precio? No, hombre Sale ahí justito pero hay que dar también servicios al pueblo y a la gente del pueblo para que pueda viajar y ver la playa y pasárselo bien estas vacaciones ¿Habéis hecho algún tipo de paquete más para irse? Aparte de Benidorm Pues de momento tenemos esta opción estamos sacando también otro viaje de fin de semana para por aventura que también va a salir muy económico destinado a los jóvenes porque también participa con nosotros de Yabu Travel que lo mueven desde la discoteca y quieren sacar un viaje por aventura este fin de semana o sea, este verano Bueno, ¿por qué una persona tiene que irse de viaje con Servimus ya que estamos aquí? Pues que tenéis buena fama Sí, porque tenemos precios muy económicos tenemos una empresa como grande como es Autocar el Mellizo detrás y el respaldo de muchos años y buenos servicios Bueno, ¿y aquí es más para ti ese viaje que por internet? Claro que sí la gente a veces baja y se sorprende porque en internet tienen precios más caros que nosotros aquí y además te hacemos descuentos por ser del pueblo Bueno, pues yo me voy a Averidor yo por 7 euros me voy ¿Puedo coger ya la maleta? Coge la maleta que quieras Coge la maleta y vámonos Averidor que por 7 euros me voy No, te lo digo en serio vamos tenemos hasta el balón para la playa y la maleta nos vamos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!